Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un gusto para la Academia Mexicana de Derecho continuar con las mesas y hoy una mesa extraordinaria, muy importante el tema en toda nuestra Iberoamérica del derecho económico, desarrollo del derecho económico en Iberoamérica y bueno, vamos a ir presentándolos exclusivamente y después vamos a iniciar de lleno el desarrollo de la mesa pues nos acompaña primeramente Marta Milagros Moreno Cruz de Cuba quien es Presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiamiento de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y es la Decana de la Facultad de Derecho de La Habana, Cuba y ahorita vamos a decir un poco más de cosas de su currículum. ¡Bienvenida Marta! Un gusto por la invitación y compartir este espacio con los alumnos académicos para la Facultad de Derecho realmente es un lujo hacerlo y yo me distingo con la posibilidad de compartir con usted en este espacio. Muchísimas gracias. Nos acompaña de Perú nuestro amigo Enrique Elbarci de Perú y él es responsable del Grupo de Investigación en Derecho Civil del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima e investigador de Renacito. Ahorita vamos a decir con mayor extensión su currículum. Enrique, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos los colegas. Encantado de estar con ustedes y compartir esta tarde académica. Muchas gracias. Está Alejandro Altamirano, director del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Social de Argentina. Mi querido Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José de Jesús, por esta gentil invitación y mi saludo a tan distinguidos colegas. Y está Ricardo Oliveira García, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Ambiental del Uruguay, decano de mérito de la Universidad de Montevideo. Les voy a ir comentando, pues primeramente, Marta Milagros, en sesión del Consejo Consultivo de la Academia, te hemos designado miembro honorario de la Academia. Bienvenida y muchísimas gracias, un placer. Igualmente, hemos designado a Enrique Barci, precisamente miembro honorario de la Academia. Bienvenido, felicidades, Enrique. Muchas gracias, encantado, un honor para mí. Alejandro Altamirano, quien es miembro honorario de hace algún tiempo en la Academia. Y felicidades, igual, Ricardo Oliveira García, quien también ha sido designado miembro honorario de la Academia. Doctor, muchas gracias. Ah, bueno, muchas gracias, un placer, un gusto, me honra. Pues vamos a iniciar con esta mesa, con Enrique Barci, Rospiglioso, un apellido muy poco, México no he escuchado, no lo había escuchado en México, obviamente, debe de haber algunos. Él es responsable del Grupo de Investigación en Derecho Civil del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, en Perú, investigador renacido, doctor en Derecho, profesor principal e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y de la Universidad Mayor de San Marcos, responsable del Grupo de Investigación en Derecho Civil del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Y ya lo dijimos, nuevo miembro de la Academia Americana de Derecho. Pues bueno, Enrique, vamos a iniciar. ¿Qué influencia ha generado la economía en el derecho de tu país, en el derecho peruano? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la pregunta que me haces es bastante peculiar, porque cuando hablamos nosotros de economía, se piensa siempre en una ciencia dura, en una ciencia exacta, en una ciencia que no admite, digamos, mayores límites de interpretación. Y la realidad de las cosas, eso no es así. Y el derecho, como todos sabemos, es una ciencia que se ha nutrido de muchas otras áreas del saber y del conocimiento y de las ciencias en general. Y una de las principales ciencias y disciplinas de las cuales el derecho ha tomado bastante es de la economía. En el Perú, más o menos en la década, a fines de los 80 e inicios de los 90, comienza a construirse a nivel local esta denominada teoría del análisis económico del derecho. Y digo, comienza a construirse, porque comienza a construirse a nivel local, claro. Viene de la escuela de Chicago, viene de la escuela americana, pero comienza a haber toda una tendencia hacia el análisis económico del derecho. Y acá hay dos profesores que son claves en este desarrollo, que es el profesor Enrique Gersi y el profesor Alfredo Bullard, que tienen una trayectoria interesante sobre el particular. La economía, entonces, comienza a influenciar en el derecho el Código de 1936. El Código Civil era un código patrimonialista, ya con un corte, digamos, en el sentido de la trascendencia, del impacto de la economía en las relaciones jurídicas. Y esto es tomado también por la Constitución de 1979 y por la Constitución de 1993. O sea, vemos el impacto de la economía. Otro, por ejemplo, gran paso que se da en lo que es la construcción económica dentro de un contexto jurídico es la creación de un instituto muy importante, que es el INDECOPI, ¿no? Que es aquel organismo que se encarga de estudiar, de analizar lo que son las relaciones de mercado, del consumidor, ¿no? Es un ente que, si bien no tiene la categoría de ser un ente constitucional, tiene un enorme, un enorme poder. Y otro punto también importante que debemos tener en cuenta de la influencia de la economía, esto en el derecho, es, por ejemplo, el gran repunte y crecimiento que ha tenido llevar el caso de las controversias al ámbito del arbitraje, ¿no? Porque habiendo tantas inversiones en nuestro país de un ingente contenido económico, no se recurre al Poder Judicial, bueno, por una serie de problemas que tenemos nosotros con nuestro Poder Judicial, y se ha optado más por el arbitraje, que yo considero, por ejemplo, que es una gran influencia que ha tenido la economía en el derecho. Es básicamente lo que yo les podría contestar sobre el particular. Muchísimas gracias, Enrique. Doctora Marta Milagros Moreno Cruz, ella es presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, decana de la Facultad de Derecho de La Habana, Cuba, árbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, doctora en Ciencias Jurídicas, especialista en materias de Derecho Económico y Propiedad Industrial, presidente de la Cátedra de Propiedad Intelectual de la Universidad de La Habana, de las Cátedras UNESCO, miembro de la Asociación Internacional de Profesores de Propiedad Industrial, y nuevo miembro honorario de la Academia. Marta, querida doctora, ¿cuáles son los principales contenidos de la Constitución Económica Cubana de 2019? Una constitución muy reciente, un verdadero parteaguas en América Latina. Bueno, muchas gracias de nuevo, realmente, con la participación nuestra en esta mesa. En Cuba, la aprobación de la Constitución de 2019 ha marcado un hito en Cuba. Y en Cuba, y de tales a nuestro nombre, como toda Constitución Económica, define los principios y valores, lo que se sustenta, por supuesto, el actual económico en Cuba, define el orden público económico, o sea, cómo el Estado regula, con viola, elección, el Estado de Colombia, y lo que se va a dejar en la economía. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ya lo estamos, ya ahora sí ya. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se estaba cortando, ya estamos escuchando bien. ¿Ustedes están bien? Ahora, ¿cómo se expresa en la nueva Constitución de 2019? Primero, se conoce a la propiedad socialista de todo el pueblo como la propiedad fundamental de la economía. Pero unido a la propiedad socialista de todo el pueblo se reconoce la propiedad rural no reconocida en la Constitución anterior, la propiedad cooperativa, que eso anteriormente estaba limitado solo a las empresas militares, sino a la posibilidad de que una cooperativa se pueda asociar con una princesa privada o con el sector estatal dando lugar a una nueva persona. El reconocimiento de la propiedad privada mixta como ir a la propiedad socialista de todo el pueblo a la propiedad de otras instituciones y asociaciones es algo fundamental. Pero relacionado con ello, es un principio que consideramos básico, es el conocido como el trato maritano, que los actores económicos, los sujetos de la economía que responden a la diferente forma de propiedad tienen que tener un trato similar, condiciones similares despatadas muy diferente para su desarrollo, ese incolvimiento en la economía. Eso es un avance importante que se pone la constitución económica. Unido a lo referido a la forma de propiedad y a los actores económicos novedosos, es el principio del trato coaguetal. Quiero definir que en nuestra constitución ciertamente no recorre la libre empresa, la libre competencia, la libre economía socialista en transformación que tiene la propiedad socialista en el centro para que sí amplia el dinero. En este sentido, si bien no hay reconocimiento de la libre empresa, la libre competencia, se reconoce por tres primeras en la constitución la existencia del mercado vinculado a la garantización como el evento cariño. es reconocer el mercado, es reconocer la contingencia, es reconocer el desarrollo y el desenvolvimiento de empresas privadas, mixtas, cooperativas, estatales o públicas en la economía. Y por supuesto, esto va a lograr que como tal pueda haber una competencia, de hecho, se desarrolla una competencia en el mercado humano. Por supuesto, se establece que debe ser regulada esa competencia y las maneras, las formas humanitarias que tenemos es a través de los propios contratos mercantiles, de la propia protección de los derechos de consumidores, de no permitir esos abusos de posesión dominante, de las prácticas legislativas del mercado. Se está hablando también de licitar esos actos liberales en la vida, que es muy importante la forma de lo que queda con el reconocimiento del Estado y de la participación. Ahora, a diferencia de otros países que acogen el principio de subsidiariedad, o sea, cuando la iniciativa privada no es suficiente es que entra, por supuesto, la iniciativa pública señalar que en Cuba no hay una conjunción de la iniciativa pública con la iniciativa privada. Y más bien un principio de complementariedad entre los diferentes actores de salud. Un reconocimiento como les he dicho paritario de estas diferentes formas de propiedad de actores económicos que se desarrollan en la economía privada. Importante también es la constitución que recone la empresa pública como el aspecto principal de la economía. Es una empresa pública que constitucionalmente se ha planteado que tiene que tener autonomía económica en la gestión financiera y productiva. Esto es fundamental porque esto trasciende a un nivel de descentralización de la economía a que la nueva ley de empresa que estamos abocados tiene que reconocer claramente cuál es el nivel de autoridad de la empresa donde se establece que la empresa tiene que responder con su patrimonio. Anteriormente la constitución anterior solo la empresa respondía con sus recursos financieros que responden con el patrimonio íntegro que tiene donde se presentó claramente la independencia entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de la empresa todo lo que está constitucionalmente reconociendo y creo que eso es de suma importancia. Desde cómo se entiende el patrimonio de esa empresa conviene el dominio público conviene patrimoniales del Estado las instituciones que ellos tienen y creo que eso es de suma estratégico para la economía cubana actual. Ahora bien además de ello yo trajo un cambio distintivo de la constitución es que la constitución económica presentúa sectores fundamentales en especial del barco para el propietario que ahí tenemos la inversión y la inversión y la innovación Cuba está en espera de las exportaciones los grupos de las exportaciones más importantes son precisamente en el sector de la biotecología de la ciencia y por eso se realizan alianzas importantes entre las universidades y ese sector de la ciencia y la tecnología y el gobierno la gestión del gobierno que tenemos que ir a la comunidad en la ciencia de la tecnología y la innovación por eso es un sector privilegiado interés igual que el inversor también en la constitución económica y la ciudadanía por supuesto que debe tener la constitución y por eso es muy importante que tampoco lo conocíamos y no está directamente a la constitución económica pero yo siempre digo que la constitución económica no se puede limitar a los fundamentos económicos de la constitución sino que tiene que integrarse todo el articulado de la constitución para poder entenderla es que en la constitución de 40 se estaba reconocido pero no en la constitución del año 1976 que son los derechos de la cultura y lo digo porque si estamos muy pronto a las ciencias y al papel que tienen las ciencias en la constitución pero es importante que se reconociera los derechos de las personas sobre la creación y por eso primera ya digo desde el año 40 se reconoce en esta nueva creo que son pilares esencial que a partir de este reconocimiento constitucional nuestra economía tiene un respaldo en la carta para que pueda transitar con un fundamento de todas las transformaciones que estamos solicitando en la constitución Gracias Marta Milagos que importante esta constitución de 2019 y hablar de estos temas de la propiedad privada de la iniciativa privada de la libertad del mercado en principio es increíble la transformación y que bueno porque hoy en día esta mesa estará presentando un parteaguas en varios de los debates que se están dando en nuestra América Latina Muchísimas gracias doctora Alejandro Altamirano es director del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral de Argentina doctor en Derecho por la Universidad de Tarragón, España abogado por la Universidad Pontificia Católica de la Argentina profesor de grado y posgrado de la Universidad Austral de Argentina autor de diversas obras y artículos de la especialidad y miembro desde hace tiempo honorario de la Academia Mexicana de Derecho Alejandro bienvenido a tu casa como siempre Alejandro muchas gracias perdón el tema que has explicado implica un problema de fuentes del mismo Derecho Tributario o no muchas gracias José de Jesús por la invitación se escucha bien previo a todo te pregunto perfectamente bueno yo provengo del derecho tributario entonces mi exposición es fundamentalmente sobre el soft law este derecho blando en los días que corren que hace referencia fundamentalmente a un problema de las fuentes del derecho como decía Chesterton y creo que es muy extrapolable a los días que corren al menos en Argentina va a llegar el día en que vamos a tener que desenvainar la espada para demostrar y defender que la gramilla es verde en primavera o sea vamos a tener que tratar de defender y hablar de lo obvio vamos a al menos en Argentina no en los días que corren pero antes de avanzar en el soft law y habiendo escuchado las intervenciones anteriores quisiera remarcar en lo que hace al derecho económico que vuelvo a repetir yo provengo del derecho tributario exclusivamente quiero remarcar que la constitución argentina data de 1853 1853 es una constitución que se inspira en la constitución de Filadelfia y pregona y encarna los principios de la libertad la república argentina con todos los problemas que tuvo entre los años 1890 y 1940 y pico ha sido un país que está demostrado solo ver lo que es son varias de las ciudades argentinas en particular la ciudad de Buenos Aires han demostrado que ha sido un país de un enorme crecimiento ¿por qué? porque se respetaba el derecho y se respetaba la iniciativa privada en el día de hoy se publica un recordatorio de un artículo que salió publicado exactamente hoy hace 100 años este artículo muy brevemente en el diario El Comercio dice la república argentina es el orgullo de América del Sur por muchos motivos pero por sobre todo por su creciente riqueza el peso argentino se ha convertido en la unidad monetaria de mayor valor entre todos los países del mundo actualmente se cotiza por las transacciones por telégrafo con un premio más alto todavía que la peseta española desde que terminó la guerra argentina la primera guerra mundial argentina ha sido el país exportador en gran escala por excelencia teniendo como resultado que la mayor parte de las naciones son actualmente sus deudoras incluso Estados Unidos de Norteamérica bueno todo eso que hoy luce como ciencia ficción ha sido lo que sucedió en la república argentina hasta que perdimos el rumbo de lo que es una sana administración yo no voy a hablar en absoluto de ninguna cuestión política pero cuando Argentina se apartó de los principios de la libertad el resultado que hemos tenido y lo vemos diseminado por todo Latinoamérica lamentablemente es el de la más absoluta pobreza y postergación de la gente hay que dejar a la iniciativa privada que se desarrolle porque únicamente es el privado el que genera riqueza el Estado no genera riqueza el Estado la administra pero tienen que ser funcionarios y administradores que tengan unas capacidades patrióticas e intelectuales en los días que corren muy difíciles de encontrar hoy la Argentina se encamina a su octavo o noveno default y acabamos de leer que hace exactamente 100 años Estados Unidos era deudor de la República Argentina dicho todo esto y lo que yo quería comentar en este foro es algo vinculado estrictamente al mundo del derecho estrictamente vinculado al tema de las fuentes del derecho tributario que se vincula con el derecho económico y es algo a lo que estamos asistiendo todos los países no sólo los latinoamericanos sino fundamentalmente todos los países del mundo y me estoy refiriendo a que conforme nos enseñara el derecho tributario alemán organizado en la ordenanza fiscal alemana de 1919 y luego ordenado sistemáticamente por Albert Hensel que fue el primer tributarista que ordenó dogmáticamente el derecho tributario con su obra derecho tributario publicada en Alemania y hoy traducida al español por la editorial Marcial Pons de España el derecho tributario es decir la obligación de contribuir es una obligación legal nos está escuchando el doctor Ricardo Olivera que es rioplatense y yo recuerdo muy vivamente todas las enseñanzas de don Ramón Valdés Costa en este punto en particular quien me regaló un opúsculo exactamente sobre el criterio de igualdad en la relación jurídica tributaria entre el Estado y los contribuyentes tema que hoy sería de ciencia ficción me lo regaló en 1991 voy cerrando ahora José de Jesús pero qué es lo que quiero marcar lo que quiero marcar y no tenemos mucho tiempo para difundirlo pero sí transmitirle a los oyentes a los que están conectados a este seminario virtual que existen dos libros que serían muy interesantes de explorar no los estoy recomendando simplemente comento sobre su existencia uno es el costo de los impuestos traducido al español publicado por siglo XXI de Cass Sunstein y Stephen Holmes profesores de Columbia y de Harvard estos dos profesores han sido asesores de Obama en su gobierno y el otro el otro libro que sigue la misma suerte es el libro de Franco Galo que es un constitucionalista italiano miembro de la corte constitucional italiana ambas obras básicamente lo que dicen para la materia tributaria es lo siguiente usted puede pregonar todo lo que se le ocurra pregonar sobre los derechos constitucionales económicos en sentido negativo aquellos en los que el estado no tiene que poner dinero para que funcionen a qué me refiero al principio de igualdad al principio de propiedad al de legalidad tan importante en la materia tributaria al de capacidad contributiva todos esos principios constitucionales el estado no tiene que aportar dinero para que se ejecuten pero ahora existen otros derechos que el estado los administradores tienen que atender y son los derechos constitucionales de tinte positivo aquellos eran negativos estos son los de tinte positivos cuáles son por ejemplo el que está en la constitución argentina que todo residente en argentina necesita y tiene derecho a una vivienda digna entonces a qué estamos asistiendo por ejemplo en argentina a una carrada enorme de demandas de personas que son argentinos o no argentinos que son inmigrantes que no han hecho su trámite migratorio legalmente y reclaman un medio de subsistencia y reclaman una casa porque la constitución argentina se las garantiza la pregunta es quién paga esto yo como hombre de fe como cristiano estoy totalmente a favor de este derecho la pregunta que me hago es cómo lo vamos a pagar y por qué se me ocurrió hablar de soft flow y con esto termino José de Jesús porque los organismos internacionales cada vez más están dictando normas que no son normas creadas por el congreso de la nación de nuestros países sino que están ordenando este derecho de contribuir a través de organismos internacionales que tratan de generar una suerte de como los romanos hicieron con la PACS romana una suerte de PACS tributaria en donde los estados ya no respetan tanto el principio de legalidad y menos el derecho de propiedad sino que enfatizan este poder de imposición que tienen los estados porque si no dicen Cass Susten y Stephen Holmes usted podrá tener los mejores derechos constitucionales que quiera pero si el estado no tiene dinero para afrontarlos nadie los va a poder respetar ese es el enorme dilema que yo creo que hoy el mundo al menos el mundo en el que yo me desenvuelvo que es este pequeño círculo o territorio rioplatense está debatiéndose con esto en otras palabras quién paga la fiesta y lamentablemente lamentablemente los gobiernos que tenemos son gobiernos que atacan a la clase social que en general no los vota entonces contra ellos van la mayor cantidad de impuestos en argentina doy el ejemplo hace seis meses se creó un impuesto a las altas rentas un impuesto a la riqueza que violó todos los principios constitucionales habidos y por haber pero no hubo un solo juez en la república argentina que le haya puesto tapa que le haya puesto impedimento a todo esto esto es lo que quiero decir al menos en esta parte el tema de la independencia judicial tan importante hablar de esos derechos imposibles que dice sagüez pero fíjate ahorita que haces alusión a la constitución de 1853 1860 que es cuando se reintegra la provincia autónoma de buenos aires está tú con la constitución más vieja que es la de 53 la segunda es la mexicana del 17 la del 49 de costa rica y marta que ya tiene la constitución presidiendo intermedios por ahí está la del 93 de Perú si no me equivoco y del 67 del Uruguay ¿no Ricardo? la primera constitución uruguaya es de 1830 pero la actual la actual del 67 de 1967 67 93 la más antigua la del 1853 y la del 2019 acá en Cuba bueno que mesa yo les quiero proponer y hablo ahorita que está la decana de la facultad de Derecho de la Universidad de La Habana que nos ha apoyado muchísimo también ahí tú con la Universidad Austral igual acá con las universidades y con algunas de España y la Sevilla hablar y después que aquí se están dando unas pinceladas maravillosas del tema a ver si podemos hacer un seminario este con europeos y latinoamericanos Europa y América de Derecho Económico con la Academia la Universidad de La Habana la Austral vemos acá con la de Lima etcétera y hay que armar uno para el año que entra si les parece ¿sí? vale la pena Ricardo pues seguimos con el doctor Ricardo Oliveira García está volviendo muy interesante la mesa es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay decano de mérito de la Universidad de Montevideo Uruguay presidente de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay catedrático de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República fue catedrático de Derecho Comercial y Derecho Bancario de las Universidades Católicas de Uruguay y de Montevideo fundador de cuatro cátedras académico correspondiente de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y Córdoba es integrante del Consejo Directivo de la Corte Internacional de Arbitraje para el MERCOSUR de la Bolsa de Comercio del Uruguay y exintegrante del Consejo Directivo del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje en Buenos Aires presidente de honor del capítulo y rioplatense ya lo había dicho por allá Alejandro del Club Español de Arbitraje integrante del Comité Latinoamericano de Arbitros de la Cámara de Comercio Internacional fue miembro designado por el Uruguay del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR autor de leyes de concursos y reorganización empresarial fideicomiso Warren Sociedades por Acciones Simplificadas participó en la redacción de las leyes de sociedades comerciales mercado de valores y seguros en Uruguay director del anuario de Derecho Comercial y de la revista Derecho Comercial autor y director de más de 50 libros y de más de 200 artículos publicados en Uruguay y en el extranjero en la especialidad y nuevo miembro de la Academia Mexicana de Derecho miembro honorario orgullosamente pues bueno es una mesa increíble cuatro ponentes de extraordinaria talla la verdad yo estoy muy contento se me hace muy poco el tiempo que vamos a desarrollar por eso ya dejé eso ahí en la mesa ya Ricardo ¿cuál es el tratamiento del derecho económico en el Uruguay? Bueno a ver abusando un poco del tiempo primero quería aprovechar para agradecer muy especialmente a la Academia Mexicana de Derecho y al profesor José Jesús Navejas Macías esta invitación a la cual debo agregar ahora el honor que me hacen con esta designación como miembro de honor de la Academia Mexicana de Derecho como presidente de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay quería saludar además a la Academia Mexicana de Derecho y celebrar este evento que está realizando sobre el tema de Derecho de Derecho Hay que hacerlo con la Academia con la Academia que tú presides exactamente bueno además la verdad que quería celebrar este evento porque en realidad nos permite ponernos en contacto con otros juristas latinoamericanos es decir con los cuales muchas veces no tenemos un contacto un contacto este muy 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 directo muchas veces en Uruguay y creo que pasa lo mismo en muchos otros países tenemos mayor relación con España con Francia con Italia y eventualmente también con los Estados Unidos y desconocemos qué pasa en otros países latinoamericanos que nos une una historia una tradición y una forma de organización del derecho que nos es común en el caso este particular de México yo llegué a tener una relación personal muy próxima y muy entrañable con alguien mayor que yo pero que me honró con su amistad que era el profesor Jorge Barrera Graf con el cual tuve un trato muy directo y de mucho afecto cuando Barrera Graf fallece es decir y de esto debe hacer ya casi 20 años más 30 años es decir prácticamente los vínculos que habíamos sembrado con México no tuvieron otro programismo o sea que celebro este nuevo encuentro con colegas mexicanos o sea que me parece muy oportuno y quería aprovechar además para agradecerle al profesor Alejandro Altamirano el recuerdo grato del querido profesor Ramón Valdés Costa este con que fue profesor mío de derecho financiero como se llamaba su asignatura este acá en la universidad de la república y con con quien además compartí un tribunal arbitral que terminó laudando 15 días antes de que el profesor Valdés Costa falleciera o sea que debe haber sido de las últimas actividades profesionales que Valdés Costa tuvo que fue compartir un tribunal en el cual tuve el honor de compartirlo con él así que agradezco muchísimo este recuerdo y esta mención al profesor Valdés Costa este en el cual tenemos todos un gran afecto por él es decir este el el tema que nos convoca este el tema de el derecho económico es un tema que vincula dos disciplinas que este han estado históricamente vinculados el derecho y la la economía en realidad el derecho este mantiene mantienen de realidad relaciones con todas las las ciencias del conocimiento no obstante este este relacionamiento con la economía es es particularmente es particularmente intenso es decir este en muchos casos y tiene es un y es un camino como de una una un camino de 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 doble de doble mano de doble ruta es decir porque en algunos casos las situaciones jurídicas las normas jurídicas en realidad buscan crear incentivos que condicionen la conducta económica de los particulares no es decir es muy importante como 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 el derecho propicia determinadas reacciones y comportamientos de los particulares y es una forma de de alguna manera de de dirigir la economía sin que la postura del estado sea imponer a los particulares determinadas soluciones económicas sino crearles caminos por los cuales a partir de sus propios intereses económicos y decisiones este actúan actúan en el mercado y la otra es la en ocasiones el propio derecho busca transformar incidir en las relaciones económicas buscando determinado comportamiento de la economía otra parte y otro camino es el que mencionaba el colega el colega peruano que es todo el tema de análisis económico del derecho que en realidad si bien no incide en esta en esta relación si lo que nos está dando es un criterio tremendamente importante de interpretación del derecho que si bien no necesariamente es la única vía de análisis creo que va en camino de crear una revolución en el análisis de la aplicación de las normas jurídicas en función de cuáles son los efectos que los mismos tienen en la economía ojalá nuestros jueces tuvieran una visión más completa de análisis económico del derecho a la hora de dictar determinados fallos en realidad en el derecho uruguayo el derecho económico no funciona como una disciplina formal a diferencia de otros sistemas latinoamericanos donde yo he visto que el derecho económico tiene un contenido de disciplina jurídica y de objeto de análisis mucho más concreto no ocurre eso en Uruguay e incluso en áreas donde el derecho comparado son clásicas del derecho económico como es la conducción de la actividad económica por parte del Estado en realidad nuestra teoría nuestra doctrina del derecho administrativo no habla de derecho económico sino que habla de derecho administrativo de la regulación económica con lo cual de alguna manera esta área no está definida ni jurídica ni académicamente como un área del derecho independiente nosotros nuestra entidad académica más importante la hemos canalizado en los últimos casi 45 años a través de lo que llamamos derecho comercial en Uruguay derecho mercantil o derecho a los negocios según los diferentes sistemas jurídicos pero aparte de eso nosotros hemos dedicado también una buena parte de nuestra actividad académica al derecho bancario y el derecho en los mercados de capitales es decir y el derecho bancario y a partir de nuestro vínculo con el derecho bancario hemos transitado durante varias décadas los 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 foros de abogados de la Federación Latinoamericana de Bancos que fue tradicionalmente un ámbito donde también tuvimos la oportunidad de interactuar con otros latinoamericanos que estaban vinculados a la misma área y ahí sí era frecuente encontrar presentaciones de juristas latinoamericanos donde ubicaban el derecho bancario como un área del derecho económico como un área emblemática del derecho económico donde se manifestaba elocuentemente el rol del Estado como regulador en los cursos de derecho bancario que hemos dado nos tocó fundar las tres cátedras de derecho bancario que existen en Uruguay en diferentes momentos es el problema de ser viejo de peinar canas o sea le pasan a uno muchas cosas o sea siempre dividimos los programas en dos grandes áreas lo que llamamos es el derecho público bancario el derecho a la regulación y el control bancario y el derecho de la contratación bancaria que es un derecho se aproxima más al área del derecho privado que cultiva tanto nuestro colega peruano pero de alguna manera el área pública del derecho bancario es un área en el cual tradicionalmente y desde siempre es decir la incidencia y la participación del Estado fue muy intensa o sea en nuestra primera constitución de la República de 1830 los bancos se creaban por ley y los bancos tenían una concesión para emitir papel y moneda o sea que de ahí en adelante digamos la injerencia del Estado en la actividad bancaria siempre fue muy intensa porque en realidad es una típica área donde existe un interés público de propender la solvencia la estabilidad la liquidez de los bancos para que los bancos sean confiables y exista un estímulo de vuelta vamos a los incentivos para que el ahorrista el que tiene un excedente financiero de alguna manera canalice ese excedente financiero en el sistema bancario para que se reasigne a aquellas unidades que tienen déficit financiero y así funciona la economía o sea y para que esto ocurra hay que darle respaldo hay que darle solidez y es una típica área donde tradicionalmente los Estados han incidido en la actividad para crear estímulos en ese sentido en los mercados de valores ocurre ocurre otro tanto es decir no se apoyan en tratar de asegurar la estabilidad sino en asegurar la transparencia una información veraz suficiente oportuna para quien acude también al mercado de valores acude a captar ahorro de alguna manera reasigne los recursos en la economía y son áreas en las cuales es muy interesante ver el rol del Estado porque el rol del Estado en realidad persigue claramente el interés de generar estímulos en los operadores económicos para que los operadores económicos actúen de determinada manera que es necesaria para el funcionamiento de la economía que el ahorro de los uruguayos en este caso no vaya a parar el colchón de los uruguayos como pasa en tantas economías sino que de alguna manera se reasigne a quienes de alguna manera tienen necesidad de estos recursos para desarrollar su actividad o sea que me parece que es una típica área en la cual el manejo de la economía de los incentivos económicos funciona y funciona el derecho uruguayo en forma muy muy fluida y históricamente ha ocurrido hoy así las intervenciones son de muy diversa índole en la economía y podemos dejar profundizar en esto eventualmente en unas futuras intervenciones pero de alguna manera para responder concretamente la pregunta y no ser un hábil declarante que elude las respuestas es decir de alguna manera diríamos que el derecho económico funciona en Uruguay funciona intensamente en Uruguay en Uruguay es una economía con una presencia muy importante del Estado es decir pero no es como aquel que la persona que un día descubrió que hablaba en prosa sin saberlo bueno acá ocurre de alguna manera lo mismo el derecho económico funciona en el derecho uruguayo funciona intensamente en el derecho uruguayo aun cuando nadie lo llama derecho económico en Uruguay muchísimas gracias Ricardo Enrique ¿qué principios económicos recoge específicamente la constitución peruana de 1993 Enrique? En verdad maravillado con las intervenciones de la profesora Moreno del profesor Altamirano y del profesor Oliveira en verdad me he quedado maravillado con todas estas nuevas concepciones y como dice don Ricardo estamos tan cerca pero y a la vez tan lejos ¿no? a veces buscamos a los amigos de más lejos pero entre nosotros los sudamericanos los norteamericanos tenemos mucho que compartir ¿no? entonces acá yo José te felicito por esta por esta iniciativa un poquito siguiendo la la el comentario que nos hizo nuestra señora decana en el Perú hemos tenido varias constituciones hemos tenido cerca de 12 constituciones y recién con la constitución de 1979 ¿no? es la que este se empieza a hablar de los principios económicos antes nunca se había digamos puesto esta esta especial atención y con la constitución de 1993 como bien saben ustedes discutida porque fue dada por Alberto Fujimori todo el concepto político pero que finalmente es la que nos está rigiendo y no es una mala constitución es una buena constitución que tiene que ser analizada desde el punto de vista jurídico y no desde el punto de vista político bueno todos son conscientes de que nosotros estamos pasando acá un nuevo gobierno que es un gobierno de izquierda que tiene todo un tema de digamos de a favor y de en contra y se está poniendo justamente sobre el tapete el cambiar la constitución de 1993 y muchos aspiran a regresar a la constitución de 1979 que realmente es una locura porque habría que derogar incluso el código de 1984 regresar al código civil de 1936 y no es porque demos pasos atrás sino porque estaríamos yendo contra la corriente de la economía del mundo ¿no? pero bueno nuestra constitución de 1993 está inspirada en sólidos principios económicos que están sustentados por ejemplo en el tema del medio ambiente en el tema de la propiedad en el tema tributario el tema presupuestal y finalmente trata también temas de moneda y de banca y de la microeconomía y de esa economía que a veces no es muy difundida que son aquellas que se dan en las comunidades nativas y campesinas que en nuestro Perú tan variado en geografía y tan variado en gracias tenemos en gran cantidad pero si quisiéramos resumir cuáles son los grandes principios que inspiran económicos que inspiran la constitución peruana de 1993 está por ejemplo el gran tema de la iniciativa privada ¿no? que es por ejemplo lo que nos estaba hablando la profesora Moren está sólidamente inspirada en la constitución de 1993 la libertad del trabajo ¿no? el derecho que tiene todo trabajador a la huelga ¿no? la libertad sindical la libertad de comercio de industria pero fundamentalmente la constitución de 1993 está sustentada en lo que se conoce como el pluralismo económico ¿no? es decir que acepta las inversiones las economías y como las personas quieren quieren hacer empresa a su mejor estilo ¿no? me traía colación lo que decía el profesor Olivera que por ejemplo yo en la universidad yo terminé la universidad más o menos en la década de los ochentas ¿no? no llevamos tampoco nosotros un curso de derecho económico ¿no? pero estaba implícito por ejemplo dentro de los temas de derecho financiero del derecho a la empresa que comenzaba digamos a delinearse en nuestro medio ¿no? pero claro es con la constitución de 1993 en la cual ya se comienza digamos a forjar lo que es una estructura económica mucho más sólida ¿no? otro principio bien importante es el rol subsidiario del Estado subsidiario del Estado bien importante ¿no? es decir que sólo en casos de interés público y cuando existe necesidad nacional el Estado entra a ser empresa ¿no? el criterio total y absolutamente contrario al que existía antes porque en el Perú tuvimos una gran cantidad de empresas que eran del Estado ¿no? que terminaron siendo muchas empresas privadas nacionalizadas y que con el tiempo se han ido ya vendiendo participaciones y hoy día tenemos empresas del Estado que son estratégicas empresas privadas y empresas mixtas ¿no? y que viene funcionando la cosa bastante bien otro gran principio es el principio de la libre competencia la competencia es buena la competencia no es mala ¿no? pero es un principio que constitucionalmente se encuentra consagrado y también nuestra Constitución reconoce lo que es el famoso contrato ley ¿no? que el contrato es ley entre las partes y que una ley no puede modificarlo acordado por las partes este es un artículo que está en la Constitución y que para muchos choca con el famoso artículo 1354 de nuestro Código Civil que dice todo lo contrario ¿no? que una ley puede modificar por condiciones especiales lo pactado esto entre las partes entonces vemos nosotros que nuestra Constitución tiene un contenido económico establecido metodológicamente indicado y me olvidaba también por ejemplo la Constitución nos habla de la libertad de tenencia de moneda extranjera ¿no? si bien acá la gran mayoría de países nos digamos nos valemos del tipo del cambio del dólar ¿no? constitucionalmente está reconocido lo que es la libertad esto de moneda entonces finalmente la Constitución de 1993 lo que ha logrado con estas disposiciones económicas es una estabilidad un crecimiento económico ¿no? por la sencilla razón que el régimen económico está consagrado en la Constitución y no en una ley porque la ley se puede modificar pero la Constitución requiere pues un proceso de reforma que es mucho más rígido que una derogación de una de una ley listo perfecto gracias Marta doctora Marta Milagros ¿cuál es la repercusión en el ordenamiento jurídico cubano de las transformaciones en materia económica respaldadas en la actual Constitución cubana del año 2019 hemos visto todo un parteaguas que se ha venido dando a partir de este momento gracias la misma quiero decirle que valoro muchísimo la mesa porque no solo lo que uno aporta sino sobre todo lo que conocemos como bien se ha aplicado del texto de nuestros colegas también del periodo que ha sido muy interesante y nos ha nutrido de muchos conocimientos de sobre todo de las regulaciones en muchos países antes de la respuesta tengo que decirme que en nuestro país ya que la mesa está dedicada a este tema de derechos económicos si lo abordamos como una disciplina científica de manera especial tanto desde el punto de vista del ordenamiento jurídico como también desde el punto de vista de la actividad y los incumplidos fundamentalmente al estado como regulador de la actividad económica muy vinculado con el derecho administrativo los valeros de las técnicas de la intervención administrativa las formas administrativas de intervenir en la economía y explicamos como por supuesto esto se evalúa las diferentes sectores desde la planificación desde el comercio exterior desde la inversión extranjera desde el proceso inversionista desde materia de precios en materia bancaria o sea en materia de inversión en general muy importante como el estado regulador interviene dirige controla y los diferentes métodos insisto que lo asumimos de las técnicas de derechos administrativos a través de los controles previos las concesiones las autorizaciones o aprobaciones tenemos un efecto importante en el derecho económico que se dedica al estudio del estado como gestor de la actividad con la connotación que hemos explicado nuestro modelo económico que es el estudio de la empresa pública porque como decía hay cambios importantes en la constitución de ampliar a otros factores económicos de reconocerlo pero tenemos un papel de la empresa pública que está representado en cualquier sector o sea en cualquier sector de economía que tiene presencia la empresa empatar por la empresa pública no hay ningún sector que digamos que no pueda estar presente socialista de derechos cuando está consagrado en la constitución insisto que nos parte de este reconocimiento enfocando en el modelo económico tenemos una presencia una primacía de la empresa pública que tenemos que modificarla cambiar la transformarla para llevar a cabo eficiencia pero la misma y también el derecho económico se encarga de lo relativo de la solución de controversias económicas que se dan en el campo que están muy vinculados con otras ganas que aquí se han dado con el derecho mercantil que ha tomado aún en nuestro país a partir del reconocimiento de estas nuevas actores económicos de la sociedad privada de la contratación mercantil y por supuesto también están muy vinculados derechos con derechos tributarios que también tenemos un derecho financiero de manera general y bueno demás de la américa o de la américa jurídica pero sí por el papel que tiene el Estado como centro en la regulación de la actividad económica tenemos una independencia una autonomía un reconocimiento que el derecho económico tiene esto es importante porque como bien yo les decía quiero recantar en Cuba en la empresa estatal la primacía que tiene en sectores importantes a eso que la economía justifique y evolución en este momento todo el sector estatal todo el sector de la industria 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 en el país lo vemos en estos momentos también que estamos ante esta crisis de la COVID y eso ha permitido avanzar de nuevo pero por supuesto nos hemos dado cuenta como lo han puesto que se requiere una transformación importante para que todo va a también el sector privado y por eso hay un reconocimiento claro en esta constitución de la propiedad privada y como se ha hablado aquí de otras de la economía misma que compartía aquí ahora concretamente en la pregunta a partir de los principios que hemos votado en la constitución de 2019 donde insisto además de los cambios de esta constitución económica es muy interesante el responsable de los derechos de las personas y de la garantía de los derechos de cambio que tenemos en la estructura del estado urbano si bien reconocemos que la constitución tiene una aplicación directa por parte de los tribunales y demás requiere un ordenamiento jurídico que la confediente puesto para hacer que la constitución tenga una aplicación ya quiero decirles que en 2019 se han adoptado normas muy importantes en todo lo que es la relación con la estructura del estado la norma que implementa bueno el presidente el vicepresidente de la república porque tenemos el presidente de la república una nueva ley para el proceso del ministro de los órganos locales del poder popular muy importante hace un mes que aprobaron las nuevas normas procesales que es un cambio importante que también tiene de ejecución también importante en la historia económica tenemos un código de los procesos que unifica tanto el proceso civil como el proceso mercantil el proceso del derecho del trabajo o sea un único código de los procesos tenemos una ley independiente del proceso administrativo muy importante y una nueva ley del proceso civil son tres normas que han revolucionado el ordenamiento jurídico en materia procesal con el objetivo de una cuchera más efectiva de los derechos del reconocimiento del debido proceso y del acceso a la vida creo que son una joya en cuanto a las leyes que se han aprobado pero también tienen una influencia en materia ahora propiamente en esta espera que nos manda creo que el ordenamiento jurídico tiene que cambiar si estamos bien quiero decirle que ya pueden aprobar o no sean decretos de ley para regular las micro pequeñas y medianas porque no tenemos reconocimiento de la propiedad privada y ya tenemos unas normativas que regulan las micro pequeñas y medianas fundamentalmente conceptualizando con el modelo de trabajador y regulando formas para comentar y promocionar estas pequeñas y medianas empresas que tenemos un punto importante ya de pequeñas empresas constituidas las normas como las formas jurídicas que están adoptando son las formas de responsabilidad limitada esto es importante tenemos una nueva normativa en materia de cooperativas y también tenemos una nueva normativa en materia del trabajo independiente el trabajo con cuenta propia que no requiere por supuesto la contratación de personal ajeno o sea de personal creo que son normas que ya en la práctica están funcionando y se están implementando sin embargo tenemos ley nosotros no tenemos una ley de sociedades mercantiles el código de comercio de España del año 886 se ha hecho extensivo ahora está pero está formalmente válido pero por supuesto hay novedades de los cambios que tenemos le queremos una nueva ley de sociedades mercantiles donde se identifique la sociedad anónima o sea la sociedad de capital que consideramos la anónima la responsabilidad limitada la comanditaria la sociedad personalista bueno tendremos que ir a esa norma porque la ley de pequeñas y medianas empresas han tenido que generar una forma de negociar responsabilidad militar porque realmente no la teníamos reconocida una norma importante que tenemos que hacer tenemos que hacer una norma de la empresa pública de la empresa estatal le decía el sujeto principal de la economía pero requiere como yo les decía una norma que sea más preceptiva menos reglamentaria que contribuya un fomento de esa autonomía desde la forma de definir la estructura organizativa la dirección la participación de los trabajadores la responsabilidad social empresarial las facultades que debe tener la empresa y el funcionamiento nosotros trabajamos en una empresa más autónoma libertad para definir su objeto social libertad para asociarse libertad para definir las formas jurídicas que pueda adoptar libertad por supuesto para publicitarse para acceder al mercado para hacer el reconocimiento del mercado esa nueva ley de la empresa estatal creo que es un paso importante que tenemos nosotros la asamblea nacional del poder popular como máximo órgano representativo ha aprobado un cronograma legislativo que tiene todas las normas que deben ser implementadas y precisamente para el próximo año debe aprobarse esta ley de sociedades mercantiles de la empresa estatal y va a haber una modificación también de la ley 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 pero eso es importante que tenemos por supuesto elaborar y aprobar por más importancia de los millones también cuando yo les decía en la constitución económica que se establece que la empresa responde con su patrimonio nosotros en nuestro país no tenemos una norma concursal del derecho concursal de quiebra nosotros tenemos que ir a una nueva ordenación de la insolvencia patrimonial que no la tenemos bueno si se pone cómo es el derecho concursal cómo ir a la quiebra qué forma sabemos que en el mundo sobre todo las empresas públicas de interés privilegiado interés estatal la manera fundamentalmente son a través de salvacar de muchas empresas y bueno cuando no pueda ser así tendrá que liquidarse y por supuesto necesitamos una nueva ley una ley como tal de insolvencia patrimonial de empresarios otra ley muy importante que debemos la ley del patrimonio estatal tenemos un decreto ley que no se corresponde con las nuevas preceptivas constitucionales y por tanto a partir de estas transformaciones necesitamos una ley que se une patrimonial quiere decir que cuáles son los bienes del patrimonio estatal cuáles son los actos de un dominio que se deben realizar sobre esos bienes patrimoniales que pasan todos los bienes del dominio público o los bienes patrimoniales en el estado el registro de esos bienes del patrimonio estatal que todas estas son creo que leyes fundamentales que tendremos que tener algo muy importante que también una norma fundamental es que nuestra constitución decide la autonomía del municipio nosotros anteriormente la constitución anterior hablaba de la personalidad jurídica del municipio pero no le ha dado autonomía al municipio ahora se está construyendo autonomía al municipio no solo desde un punto de vista político para elegir las autoridades sino también para la utilización de sus canciones para la definición de sus competencias para la creación de disposiciones normativas en una autonomía más amplia a partir de ahí y esto tiene que ver también con la economía estamos tratando de animar las empresas a nivel local de estas diferentes formas de propiedad y se está llevando un proceso de elaboración de una ley de descentralización de competencias en un municipio y por supuesto tendrá que cargar una ley de un municipio como debe existir y que no tenemos para reglamentar esa autonomía realmente que se está ofreciendo ese poder que se está dando a la localidad tenemos una norma actual muy interesante en cuanto al desarrollo territorial para aumentar los proyectos de desarrollo local es muy interesante para nosotros y como todos los actores que les decía que me forman esta forma de propiedad privada operativa tienen que contribuir al desarrollo local y creo que una de como siguiente libro conductor de intervención de suma importancia que también estamos en un estado es que Cuba es miembro de la organización mundial del gobierno como continuador de el GAC en 1947 a la acuerda vulnera a ser y con eso ustedes conocen el carácter de globalidad que tienen los acuerdos multilaterales de la organización mundial del comercio suscritos por Cuba uno de esos acuerdos importantes es el acuerdo TRIPS o el acuerdo ACTI acuerdo de derechos de propiedades del comercio que ha hecho que Cuba ha tenido que reformar todas las normas en materia de propiedades que han sido reformadas pero nuestra ley de derechos de autor insisto data del año 1977 y con la suscripción de este acuerdo ACTI y con insisto el papel que le estamos dando la importancia de todos los que tienen los derechos intelectuales porque tenemos que hablar de las industrias culturales como también tenemos que hablar a nivel de patentes la importancia que tiene en la economía de los estados también también debe aprobarse una nueva ley de derechos de autor que incluya no solamente el reconocimiento a las autoras sino también a los derechos conexos a los intérpretes de imputantes y con esto tendríamos completada la regulación en materia de propiedades del cual creo que aporta mucho la importancia económica que tienen estos activos para el desarrollo de los países y máximas en nuestro país por supuesto insisto la ciencia la tecnología la cultura tienen primacía y reconocimiento por parte del insisto todas esas leyes que tenemos que tenemos muchísimas más pero creo que son las más importantes clases mentales que están más vinculados al ámbito de economía o de esta que estamos desarrollando muchas gracias muchas gracias doctora Marta Milagros voy a pedir un favor por cuestiones de un premio que tiene en tiempo Enrique le voy a pedir a Marta Milagros a Ricardo y a Alejandro que podamos iniciar el cierre con Enrique si no tienen inconveniente ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno Enrique ¿Cómo no? Enrique Barsi ¿Cómo? Te quiero hacer una sola pregunta con dos articulaciones en tu país en el Perú ¿La contratación del Estado se rige por normas generales o tiene una normativa especial y cómo funciona el arbitraje cuando está de por medio el Estado en el Perú? Bueno todo todo un tema este ¿no? Ricardo se ríe porque es un tema realmente complejo ¿no? En el Perú tenemos una ley de contrataciones especial con el Estado y tiene que es una ley muy amplia muy técnica y aparte tiene tiene todo un reglamento ¿no? Además tenemos un organismo supervisión de contrataciones con el Estado ¿no? que regula todo el proceso sobre el cual el Estado pide servicios ¿no? o contrata ciertas actividades para este para satisfacer sus necesidades ¿no? Siempre decimos siempre dicen los despachos de los abogados que el cliente más importante es el Estado ¿no? porque es un gran consumidor de servicios ¿no? y contrata para llevar a cabo pues infraestructura y la contratación con el Estado parte de un artículo constitucional que es el artículo 76 ¿no? en el cual se reconoce lo que es el libre acceso a las contrataciones públicas es decir que todo particular tiene el derecho de contratar con el Estado y el Estado tiene también esa obligación de solicitar servicios a los particulares para poder satisfacer sus necesidades y la contratación del Estado está sustentada básicamente en grandes principios como es el principio de acceso a las contrataciones públicas ¿no? que hay una libertad en lo que es la concurrencia a las ofertas públicas la libre competencia la publicidad la transparencia la igualdad de trato ¿no? entre todos los proveedores ¿no? y sobre todo el estricto procedimiento en la selección de los contratantes con el Estado ¿no? todo un proceso en la cual se van seleccionando a quienes van a contratar con el Estado y cuando se habla de la contratación con el Estado vamos a ver nosotros que existe toda una serie de partes y de intervinientes en los contratos ¿no? por eso se dice de que dentro de un contrato del Estado la principal parte es la sociedad porque se busca que el contrato satisfaga esa función social del interés de la comunidad ¿no? y claro que las dos grandes partes son la entidad que es la contratante y el proveedor que es el contratista pero sin embargo tenemos también una serie de jugadores que permiten la ejecución del contrato como es el titular como son digamos toda la gestión administrativa que permite la ejecución del contrato el tema presupuestario el tema de los usuarios los comités de selección los organismos internos que cautelan la relación del contrato y también la contratoría del Estado y lo que me mencionas tú del arbitraje con el Estado aquí también tenemos una peculiaridad cuando hay un conflicto de interés que emerge de un contrato en la cual está de por medio el Estado por ley ese tema tiene que ser resuelto vía arbitraje ¿no? quizás suene mal que lo diga pero don Ricardo y don Alejandro creo que no me van a dejar mentir una de las más importantes leyes de arbitraje que existe en el mundo es la ley peruana ¿no? porque se ha regido por los principios de un citral es una ley muy avanzada es una ley muy avanzada y es una ley muy buena y tenemos una gran cantidad de arbitrajes en el Perú entonces todos los conflictos contractuales cuando está de por medio por el Estado tienen que ser realizados vía arbitraje sea un arbitraje institucional o sea un arbitraje ad hoc claro los arbitrajes ad hoc con el tiempo se han ido desmereciendo porque la institucionalidad siempre le da ese toque de seguridad ¿no? al mismo ¿no? pero es importante también mencionar de que cuando digamos la defensa del Estado en un arbitraje por ejemplo está a cargo de las procuradurías y valgan verdades aquí tenemos que hacer digamos un acto un acto un acto de fe y un acto de realidad no siempre las procuradurías terminan siendo pues los mejores abogados del Estado ¿no? entonces ahí tenemos ahí tenemos digamos una debilidad y lo digo porque es así ¿no? es por eso por ejemplo que en los arbitrajes internacionales el Perú que tiene una gran cantidad de arbitrajes internacionales y que tiene ha tenido mucho éxito este creo que son un arbitraje o dos arbitrajes a nivel internacional solo ha perdido esto el Perú contrata estudios este extranjeros para la defensa de sus arbitrajes ¿no? entonces este es un tema muy interesante porque este cuando está de por medio del Estado sigue la regla de la obligatoriedad de arbitraje y para ser árbitro en un proceso que está de por medio el Estado tiene que ser un árbitro calificado este tiene que ser calificado y certificado es decir que tienes que tener que haber seguido un curso de especialización de contratación con el Estado someterte a un examen que lo rindes ante el organismo de contratación con el Estado cosa bastante molesta para aquellos que ya tenemos un recorrido académico y que tenemos entre comillas un cierto prestigio someterte a una evaluación termina siendo pesado ¿no? y que claro y se están perdiendo árbitros buenos que no quieren seguir el curso porque claro tienen que estudiar y tienen que dar examen y son calificados y a veces no pasa porque errar pues es humano ¿no? pero yo creo que es un proceso interesante y en esta medida la contratación con el Estado y el arbitraje se viene desenvolviendo esto en mi país les agradezco mucho mis queridos amigos quiero que me disculpen voy a estar al tanto que escuchando lo que pasa no te disculpamos ya que es el seminario tienes que estar a los horarios que son muchas gracias un abrazo gracias bueno vamos a seguir Alejandro gracias a los tres disertantes ciertos organismos internacionales Alejandro al crearse una multiplicidad de normas en algunos de los casos se transforman en estos en algunos países en leyes y en otros son meras pautas indicadoras ¿se pretende Alejandro crear un orden mundial homogéneo en ciertos temas fiscales? bien trato de aclarar el problema del soft flow que a eso apunta tu pregunta es un problema de fuentes es un problema de fuentes porque lo que está en discusión como decía al principio de mi exposición es si los estados van a tener sus legislaciones tributarias que son las que arriman el dinero al estado para que el estado cumpla con la misión a su cargo las elabora el propio estado o hay organismos internacionales que bajan línea y sugieren comportamientos tributarios a seguir el organismo que sugiere comportamientos tributarios a seguir en materia fiscal es la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cuya sede está en París y es muy lindo estar en París como me dijo el negociador argentino de convenios es muy lindo trabajar en París en primavera entonces hay una cantidad de burócratas que están pensando como si el mundo fuese el mundo escandinavo un mundo ordenado con una economía floreciente etcétera y baja en línea de criterios tributarios que después se extrapolan a países como los nuestros concretamente desconozco cómo será en Cuba pero concretamente en Argentina en México y en Uruguay que estamos aquí representados y conversando y en el resto de los países la OCDE baja baja línea sugiere cómo deben interpretarse los convenios para evitar la doble imposición cómo deben aplicarse los precios de transferencia cómo se deben aplicar las acciones BEPS en este momento Uruguay está elaborando sus acciones BEPS en su impuesto a la renta de sociedades ¿qué son las acciones BEPS? son formas de calcular los impuestos a la renta que son muy propias de países desarrollados pero extrapolarlas a países con las dificultades económicas que tienen nuestros países y la postergación económica de la que estamos siendo testigos desde hace muchísimos años es muy muy difícil seguir ese ritmo de legislación por eso lo que yo creo que está sucediendo en el mundo lo resumiría de la siguiente forma los estados los políticos cada vez necesitan más dinero para atender las exigencias de la vida política diaria porque si no atienden esas exigencias de la vida política diaria en el siguiente turno electoral los sacan y vienen otros entonces es muy difícil saber quién le pone el cascabero al gato quién ajusta el gasto público que al menos en nuestro país hoy parece una mala palabra entonces todos estos orden todas estas sugerencias de aplicación de los impuestos de interpretación etcétera es a la que el común de los mortales que son las empresas y fundamentalmente los individuos tienen que tratar de enfrentar de defenderse en un contexto donde las administraciones judiciales no son muy proclives a defender los derechos de los contribuyentes es más en todos nuestros países es muy común que en los en la última instancia de apelación que serían las cortes supremas no existan tributaristas en esas cortes supremas yo recuerdo año creo que era el 2003 2004 el congreso de la International Fiscal Association que se hizo en Viena había un panel que lo integraba solo de Latinoamérica un brasilero después había un francés recuerdo un norteamericano un inglés un holandés y alguien más de un país nórdico y la mesa de trabajo era si las cortes supremas de todos esos países tenían especialistas en derecho tributario y todos esos países que nombré ninguno tenía ningún especialista y no digo que haya que ser especialista para entender la cosa pública perdón la cuestión tributaria pero lo que está en discusión en la materia tributaria es quien tiene derecho a ponerle la mano en el bolsillo a los particulares nada más ni nada menos que eso entonces como nuestras constituciones respetan el derecho de propiedad y a nadie le gusta pagar impuestos tan es así que a nadie le gusta pagar impuestos que en la República Argentina los jueces tienen una norma específica que los exime de pagar impuestos entonces en la facultad o en eventos siempre uno les gusta a mí me gusta recordar de esto que yo tengo que pagar impuestos pero esos jueces que van a decidir si yo interpreté correctamente la norma tributaria es decir si debo o no pagar ellos no pagan es una cosa es una cosa muy compleja muy 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 interesante la del derecho tributario porque vuelvo a repetir me agrada que el doctor Olivera le haya gustado esa referencia a Ramón Valdés yo estuve un año antes de su fallecimiento en el año 86 en las jornadas del Instituto Latinoamericano que organizamos yo en aquella época participaba más activamente que hoy se le organizó un congreso a las jornadas del Instituto Latinoamericano como despedida como despedida a ese gran hombre que hizo tanto por el derecho tributario latinoamericano entonces todos estos principios que en época de Valdés en época de muchísimos otros tributaristas estaban ahora mi memoria me está traicionando pero estaba tratando de recordar a los mexicanos que también venían a Valdés Henderson de Perú bueno tanta gente que hizo mucho por el estudio del derecho tributario todos ellos nos enseñaron a los que veníamos más atrás y que éramos más jóvenes y que tratamos de transmitirlo a las nuevas generaciones que lo que inventaron los alemanes que el derecho la obligación de contribuir es una obligación jurídica de dar de dar algo de dar una cosa y esa cosa es dinero cuando el contribuyente incurre en una descripción abstracta que llamamos obligación de contribuir y quien define esa obligación de contribuir es el el organismo que la constitución le asigna competencia tributaria en nuestros casos el Congreso de la Nación y estos otros organismos internacionales la OCDE trata de crear esta suerte de PAC tributaria mundial para que todos interpretemos las normas tributarias como se interpretan en esos países que están mucho más desarrollados que los nuestros es un tema muy complejo no lo podemos ni agotar simplemente dar esta pincelada a nuestra colega de Cuba que me llama muy gratamente la atención ver un jurista de Cuba con que yo obviamente nunca he tomado ni tenido contacto aunque son muchos los argentinos que van a oye Alejandro y el talento que tiene Marta mis respetos como ustedes muy bien muy bien entonces por distintas razones Cuba es un país muy querido y para otros en mi país no tanto pero bueno hablaba de la autonomía municipal le comento a la doctora Moreno Cruz que luego de muchísimos años yo le diría casi 150 años de discusión jurisprudencial sobre la autonomía de los municipios hace exactamente dos meses la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en una causa que cuya carátula es la carátula es eso la compañía norteamericana eso sobre el derecho de los municipios a grabar con tributos municipales a una determinada actividad cómo se configura la base imponible bueno los los municipios que en Argentina son cinco mil novecientos cinco mil quinientos que son todas pequeñas unidades que tienen dientes y tratan de morder de comer porque ellos tienen que cubrir el gasto público del municipio imagínense que cada municipio tiene un consejo deliberante tiene asesores ahora se está discutiendo en este mismo momento se está discutiendo la eternización de los intendentes municipales que pueden renovar a través del voto popular sus mandatos ad eternum es decir para siempre en tanto hay una ley que prohíbe esto y los dos que votaron la ley en este momento están viendo cómo pueden borrar con el codo esa ley para que los intendentes municipales se perpetúen bueno para para no robar tiempo en esa causa eso que acabo de comentar tanto los intendentes de los municipios del color del gobierno y los opositores todos fueron en masa a ver a los miembros de la corte suprema de justicia de la nación para presionar y que se vote en favor del derecho de los municipios a cobrar impuestos el asunto es que si en Argentina si en Argentina hubiese que pagar la totalidad de los impuestos a que todo el común de los mortales estamos expuestos un pequeño negocio o un no tan pequeño negocio debería ir rogar el 109 por ciento de sus ingresos para pagar todo el costo tributario al que estamos expuestos los argentinos y ahora sí para terminar esa es la razón por la cual hoy si un argentino necesita un documento notarial en Uruguay que sea que sea apostillado y la apostilla en Uruguay la concede la corte suprema uruguaya antes se concedía el doctor Olivera obviamente lo sabe mejor que yo creo que en una semana dos semanas los escribanos lo conseguían hoy se está tardando por lo menos dos meses ¿por qué? porque hay una fila enorme enorme de argentinos que están viendo a la república oriental del Uruguay como un lugar de destino al menos para seguir viviendo en los días que corren porque ciertas personas con un patrimonio importante no pueden permanecer expuestos a la esquilma que supone vivir hoy en el país con la administración legal y política que tenemos esto no es nuevo en el periodo anterior en Brasil se fueron 50.000 familias ricas de Brasil a vivir a Portugal a Estados Unidos a España y a otros países ¿por qué? porque el capital es cobarde y el capital cuando el estado quiere ponerle la mano en el bolsillo a los contribuyentes el capital se las rebusca para escaparse eso es lo que quería decir y cuidado entonces con la autonomía municipal porque detrás de la autonomía municipal lo que existe es la creación de mayor burocracia gracias gran acotación que bueno esto de círculo de estudios en cada área despertir vale la pena gente como ustedes e intercambiar ideas pero así aclarando por ejemplo la Universidad de La Habana tiene un nivel de investigación y de academia impresionante como tú estás en la Australia la de la República la verdad que esto esto vale la pena hay que hacer un grupo de Whatsapp y empezar a intercambiar ideas y hacer un grupo muy grande a nivel de América Europa vale la pena independientemente que no seamos homogéneos Ricardo Olivera comentarte a ver ya tú abordaste el tratamiento del derecho económico en Uruguay cuál es el estado Ricardo de la normativa aplicable a las crisis empresariales en tu país en el Uruguay muchas gracias José Jesús gracias a ustedes por el detalle de ser un poco flexible para que estuviera Enrique gracias no no simplemente una peca acotar dos cosas lo primero que parece apasionante escuchar a la señora decana de la Universidad de La Habana y escuchar de su boca todo el proceso de construcción de un marco jurídico acorde a la economía de mercado del cual está enfrentado me parece desafiante históricamente desafiante no o sea me parece que además es una obligación de toda comunidad jurídica latinoamericana ponernos a disposición de la señora decana para todo lo que podamos colaborar y ayudar en aportar antecedentes ideas porque realmente si bien cada realidad nacional es diferente es decir como dijo alguien el arte de legislar es el arte de copiar bien entonces cuanto más fuentes uno tenga para ver mejor puede ser eso va a ser importante para toda la América en nuestra América latina Ricardo este intercambio de ideas en estos niveles sin ninguna duda sin ninguna duda en segundo lugar al colega argentino es decir seguimos muy de cerca de Uruguay la realidad argentina nos preocupa muchísimo es decir y realmente este se está llevando como él muy bien dice al contribuyente a una situación imposible o sea donde en realidad el régimen fiscal es confiscatorio o sea es este digo confisca este confisca todos los los ingresos que cualquier actividad económica pueda generar entonces es un tema complicado porque el estímulo que está generando es el estímulo a la evasión o la huida o sea este y es este realmente un problema yo tengo una relación muy próxima con la actividad profesional y académica en Argentina y nos preocupa mucho esta situación así que bueno yo creo que Ricardo en toda América Latina yo creo que estas mesas de análisis y reflexión con gente con el expertise son vanas tienen que ser un referente todos los congresos porque esta situación está siendo cotidiana en varios de nuestros países de América Latina y vaya los que están legislando si empiezan en la academia si lo inician en las áreas de investigación van a tener referentes muy importantes para no ocasionar este tipo de conflictos pero pero el profesor Altamirano hace una 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 muy profunda es que el propio sistema jurídico y político crea el incentivo para que los estados tengan un déficit presupuestal crónico porque en última instancia es una herramienta de competencia política en un marco democrático de alguna manera atender a las necesidades determinadas necesidades sociales o sea que el que cierra el grifo el que es prolijo con el presupuesto pierde entonces ese ese estímulo este es 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 preocupante no es preocupante porque hace a la propia simiente del sistema democrático no y alternancia del poder y las elecciones donde de alguna manera crean crean ese tipo de cosas hay todo un tema cultural atrás necesariamente también en nuestras ciudades a tomar en cuenta pero es un tema al cual a ver sin la gravedad del tema argentino Uruguay no es no es este no es extraño Uruguay hace muchísimo tiempo que tiene un presupuestal importante Uruguay siente en realidad el 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 tema la imposibilidad de poder bajar determinados gastos porque en última instancia crean una conmoción social importante o sea que en realidad este es es un tema como dice muy bien el profesor naveja es decir es es un tema común a muchos regímenes latinoamericanos pero voy a ir al tema al tema que me está planteando porque este no quiero no quiero este se ha transformado esto en un en un en un en un foro de reflexiones y de filosofía no importa que los tiempos se vayan en nada de ponderar este la producción cognoscitiva no cognitiva claro claro bien yo este con respecto al tema de las crisis este empresariales o sea todos estamos viviendo una crisis una crisis sanitaria que ha tenido consecuencias sociales y económicas muy profundas y ante todas estas crisis todos los estados en mayor o menor grado han ido aprobando normas de excepción de asistencia para el tema para atender los temas puntuales de la crisis este Uruguay no ha sido una excepción ha tenido un impacto este económico importante la crisis del COVID-19 la recuperación está dando está dando en forma este bastante bastante interesante es este no además el hecho de que no se haya impuesto un confinamiento preceptivo a la población determinó que la actividad económica mal que mal salvo algunos sectores específicos que han resultado mal lesionados siguiera funcionando pero o sea que este ha sido y es normal que los estados para eso están en situaciones de emergencia adopten normas de emergencia creen estímulos de emergencia e incidan en el funcionamiento de la actividad económica pero yo no es a eso a lo que quería mencionar mencionar y charlar con ustedes sino que quería referirme a ustedes a ustedes de el fenómeno natural y permanente de las crisis económicas en toda economía de mercado y la forma de de encarar las mismas o sea el de cómo incide esto en la economía y cómo el derecho busca establecer soluciones para esos problemas económicos en nuestro caso tuvimos el honor que varias administraciones de conectaciones políticas opuestas no se encargaran trabajar en la redacción de una ley de concursos para Uruguay régimen concursal uruguayo se regía por el régimen del código de comercio de Acevedo y de Sarfil o de Sarfil y Acevedo y ahí no vamos a pelearnos uruguayos argentinos es decir que el mismo código de la provincia de Buenos Aires que en Uruguay regía desde 1866 en el Uruguay encaró la reforma durante la primera presidencia segunda presidencia del doctor Sanguinetti es decir y nos encargó a nosotros que preparáramos un proyecto de ley de reforma que perdió estado parlamentario en ese periodo pero que terminó siendo aprobado en el primer gobierno del Frente Amplio es decir que en partidos de diferente orientación política digamos coincidieron en llevar adelante un proyecto de ley que terminó siendo aprobado por unanimidad en el parlamento este proyecto aprobó la actual ley de concursos del año 2008 que en realidad este es una ley que ha llamado la atención y de hecho quien terminó impulsándola fue subsecretario de economía en el gobierno del Frente Amplio que era un PHD de Berkeley y que profesor de microeconomía y que vio un modelo económico interesante en lo que se estaba proponiendo es decir lo esencial de esto es que la ley de concursos establezca determinados incentivos que lleven a los operadores económicos a buscar las mejores soluciones para evitar la destrucción de valor que para la economía produce una situación de crisis y la ley uruguaya empieza en su exposición de motivos por reconocer que las crisis empresariales son una consecuencia natural y necesaria de la economía de mercado la circunstancia de que los operadores económicos realicen actividad de riesgo y que tengan la posibilidad de obtención de un lucro ilimitado tiene como contracara la posibilidad del fracaso y el fracaso determina no solamente que pierda el propio deudor determina que pierdan los acreedores pero determina la desaparición de una unidad económica que interactúa con toda la sociedad que incide en las fuentes de trabajo en la relación con proveedores en la relación con los aparatos de distribución con el propio fisco como contribuyente que tributa el erario público es decir que tiene un impacto general en la economía en su conjunto ¿qué es lo que la ley de concursos uruguaya aportó? y en esto realmente quiero agradecer a un un colega porque en esta ley nosotros recabamos un asesoramiento de dos economistas profesores de la Universidad de la Escuela de Economía de la Universidad de Harvard especialistas en derecho de la insolvencia y uno de ellos es un economista mexicano Florencio López de Silanes que la verdad que lo he dejado de ver desde aquellas primeras reuniones que tuvimos con él en los años 97 y 98 sé que está trabajando en Francia en estos momentos pero que realmente arrojaron luz en cómo funcionaba este tema de los incentivos económicos y a lo largo de estos 13 años de vigencia de la ley hemos discutido muchas cosas respecto a la ley pero la filosofía de que la ley debe generar incentivos que determinen la que mitiguen la destrucción de valor que una crisis empresarial produce es un tema que hoy nadie discute en Uruguay y cómo trata de hacer esto y la ley lo trata trata de hacer esto buscando primero estímulos para que los deudores se presenten temporáneamente al concurso estímulos de alerta temprana a situaciones de crisis para que los deudores se presenten temporáneamente al concurso tratando de evitar los exterioros que patrimoniales que muchas veces se producen por una presentación tardía destruyendo valor en una unidad económica y dificultando luego la posibilidad de reorganización y de reestructura de alguna manera creando mecanismos concursales rápidos porque en realidad el propio procedimiento concursal es una estructura de destrucción de valor o sea el propio procedimiento concursal determina que durante el trámite del concurso y a veces los concursos son extremadamente largos la entidad siga perdiendo y destruyendo valor y de repente hipotecando su posibilidad de recuperación futura y además además buscando establecer quién debe ser el decisor de la solución concursal es decir quién y este es un tema importante quién es es una situación de crisis aquel operador aquel sujeto que está en mejores condiciones de buscar la solución óptima para la empresa y esta solución óptima puede ser reestructurarla en determinada manera o liquidarla porque en realidad esto no vale menos este liquidado que en marcha quién es esto es el juez es el síndico del concurso es el deudor en realidad la solución de la ley uruguaya y este este en realidad consiste en poner en manos los acreedores y fundamentalmente los acreedores quirografarios los acreedores comunes los acreedores que no tienen ningún privilegio la solución la decisión final respecto a la solución concursal y por qué porque son aquellos agentes en el proceso concursal que tienen un interés personal y económico mejor alineado con el interés de la empresa porque en última instancia de la solución buena regular o mala que se tome va a depender que tengan una mejor o peor capacidad de recuperación no es el deudor que muchas veces el deudor ha prácticamente perdido toda esperanza y mantiene la ilusión de poder seguir conservando su empresa no son acreedores hipotecarios porque en última instancia ya tienen garantías reales contra las cuales perseguir sus créditos y definitivamente no son los jueces y son los síndicos que muchas veces están tan alejados de lo que es la realidad de los negocios que no están en condiciones de decidir se traía a colación esta idea este modelo que en Uruguay lo hemos implementado que en Uruguay ha funcionado que podemos discutir los incentivos son mejores o peores pero nadie discute que deben generar incentivos para que sean los propios agentes del proceso concursal tomando sus decisiones económicas individuales quienes orienten las soluciones más adecuadas para la economía en su conjunto con el objetivo fundamental y central de mitigar la destrucción de valor para la economía que suponen las unidades económicas que funcionan en el mercado nada más doctora Marta Milagros en el caso concreto de Cuba ¿cómo es la utilización y regulación de los métodos alternos de solución de controversias específicamente en materia económica? seguimos agradeciendo ciertamente ha sido un lujo estar y los conocimientos no sirven para todo este proceso que estamos llevando en nuestro país de cambio normativo y de transformación quiero decirle que también la constitución de 2019 por mes primera en el capítulo de garantía de los derechos reconoce el derecho de las personas a utilizar estos métodos alternos de solución de conflictos y entre estos métodos alternos de solución de conflictos por supuesto la conciliación la mediación y el actitud o sea hay un pronunciamiento ya constitucional de utilizar eso en materia económica decirle a ustedes que nosotros desde el año 65 1965 en Cuba existe el arbitraje comercial internacional en el 65 arbitraje adscrito a comercio exterior y ya desde el año 2007 tenemos un decreto ley el decreto ley 250 sobre el arbitraje comercial internacional norma que está fundamentada en los principios generales de conceptualización y de regulación a nivel de los diferentes países del arbitraje comercial internacional somos árbitros de esa corte y por supuesto se lleva un papel fundamental la organización del término sobre todo en los contratos internacionales o sea la competencia de la corte para conocer de los conflictos contractuales y también extra contractuales vinculados al comercio internacional además de esta norma general sobre el arbitraje por supuesto tenemos todas las resoluciones de la Cámara de Comercio de la República de Cuba porque el arbitraje está adquirido la corte cubana la Cámara de Comercio de la República de Cuba y tenemos regulaciones de las leyes de procedimiento propias del arbitraje el código de ética de los árbitros todo lo relativo a la COPA a los bajos procesados son una normativa bastante completa en materia de arbitraje comercial internacional decirle también que Cuba es parte de las dos convenciones más importantes a la ley internacional es tanto la convención de Nueva York del año 1952 es el reconocimiento y ejecución de los los dados magistrales y también la convención de Ginebra del año 61 que es la convención europea de arbitraje comercial internacional como miembros de ambas convenciones también decirle que nuestro país tiene suscritos importantes acuerdos más de 40 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones lo llamado APRI con varios países porque a partir por supuesto de todos los procesos de inversión transnera de comercio internacional que realizamos lo hemos suscrito con muchos países son tratados bilaterales de inversión acogen las preceptivas fundamentales de los principios de trato mutuo educativo seguridad plena son los principios reconocidos internacionalmente y han sido por supuesto muy beneficiosos acogerlos en nuestros países esto también como en el resto de los países esta norma de arbitraje está muy vinculada que decían con los códigos procesales porque se acoge también el auxilio que los tribunales de justicia dan a la antitrán comercial internacional en medida de pruebas medidas cautelares nulidad de los procesos para la ejecución forzosa del aula o sea ese vínculo entre los tribunales de justicia y la en la corte de arbitraje de comercio internacional es permanente en toda la esfera y nos acogemos en nuestra práctica arbitral no tenemos un reconocimiento del arbitraje interno propiamente interno fíjense nosotros anteriormente hace mucho tiempo reconocemos la arbitraje estatal en la solución de conflictos de contratos económicos mercantiles internos pero desapareció esa arbitraje estatal y fue cuando se crearon las salas de lo económico de los tribunales de justicia que son las que conocen los litigios económicos vinculados a los incumplimientos contractuales o a o extra contractuales en los procesos de la actualidad económica sin embargo esa arbitraje estatal desapareció y son las salas de económicos actualmente quienes conocen los conflictos institutos nacionales en materia de contratación y si como ya le dije es el aplicaje comercial internacional para estos litigios contractuales contratos vinculados al comercio internacional con una regulación amplia actualmente entonces el arbitraje interno no lo tenemos que incluir en relación con la conciliación si se utiliza en la mente está vinculada la conciliación dentro de un determinado proceso y entre nuestras normas en materia económica de las salas de lo económico también se reconoce el uso de esa conciliación que la estimulamos la promovemos mucho la organización por parte de las partes como medio autocompositivo de solución de la conciliación en relación con la mediación la mediación mercantil también la tenemos reconocida a nivel internacional una mediación insiste una norma para la mediación mercantil en procesos internacionales también no en el ámbito interno no tenemos reconocido una ley tampoco de mitigación una norma que regule la mediación y creo que tenemos que estimular a partir de esta preceptiva constitucional que le decía sobre el uso de los vetos alternos de disolución de conflicto que regular la mediación de utilizarse en el plano familiar en otros in otras inferas que no es solamente la económica y estamos abogando por una nueva ley una ley propiamente de mediación en nuestro país y por supuesto también cuando hablaba de ese cronograma del negativo que estamos abogando por una nueva ley de arbitraje comercial internacional que insisto tenemos una normativa pero creo que más que regular el funcionamiento como es la norma actual el funcionamiento de la corte cubana arbitraje comercial internacional es una ley que regule el arbitraje con un proceso amplio insisto los resultados de trabajo de la corte nuestra son amplias existen procesos arbitrares amplios durante cada año y por supuesto es un arbitraje institucionalizado reconocido pero también reconocemos internamente los arbitrajes de otros países que plantean el reconocimiento aquí en nuestro país insisto la norma es fundamentalmente el contenido del funcionamiento de la corte y nos proponemos una ley más amplia arbitraje comercial internacional en el país y por supuesto también una nueva norma de mediación que recoja la mediación no solo comercial y como ya les decía en este nuevo código de los procesos por supuesto está mejor utilizado mejor implementado la conciliación ya como forma de delimir por supuesto la controversia pero internamente dentro de los procesos y también tiene una mejor regulación esta este auxilio judicial al arbitraje comercial internacional en estas diferentes aristas que hemos dicho como las pruebas la práctica de pruebas las medidas cautelares la unidad del laburo que inicia el código de los procesos está regulado en las causales de laburo el trámite procesal para analizarlo y muy importante la ejecución forzosa del laburo que por supuesto está equiparado para hacer yo creo que es otra arista importante de cambios en el ordenamiento legislativo y más de cambios también estimular la cultura de empresarios la cultura de personas naturales y jurídicas en general por el uso de estos retos alternos de solución de controversia que muchos descargan a los tribunales de justicia de la solución de los conflictos tenemos un gran reto con que esta mesa es de derecho económico pero ya se lleva a la asamblea nacional de diciembre el anteproyecto del código de las familias una norma nueva muy novedosa a zona con los códigos a nivel internacional creo que va a ser algo de referencia de nuestro país en esta materia esta norma una vez aprobada en este periodo de sesiones de la asamblea nacional en diciembre ya fue convencida de la asamblea nacional sale a consulta popular y a partir de toda la consulta que se realice volverá a la asamblea para aprobar el proyecto que será sometido a referendos con creo que los compitos también que puedan una vez aprobados por la asamblea estudiarse el proyecto incluye muchísimas instituciones muy novedosas novedosas a tono por supuesto con el derecho comparado moderno en esta materia de la familia esos son los retos de Cuba actualmente y ya que finalizo aquí la veja y el resto de los colegas que nos han acompañado ha sido para mí realmente una experiencia un diálogo muy enriquecedor y por supuesto abogo por la realidad de todos abogado por lo que han planteado todos los colegas de poder hacer seminarios actividades científicas los temas pueden ser muy variados no solo en esta materia sino en todas las materias y Cuba necesita del diálogo de las experiencias de todos los países porque realmente lo que queremos es que el derecho se anteca y realmente la legitimidad de todo lo que está ocurriendo y el reconocimiento como tal del derecho del entrenamiento jurídico de una manera de por supuesto fomentar el desarrollo integral del país muchísimas gracias por poder estar aquí que interesante porque hablamos de los métodos de solución de controversias en los más en México y decía algo Ricardo muy atinado no sea nada es nuevo simplemente hay que adecuar las necesidades que tenemos estos mecanismos desde que o venda los equivalentes procesales y el trabajo que hizo maravillosamente en su momento Neiceto Alcalá Zamora entonces tomar todas estas experiencias hacer un grupo nosotros de estudio con el whatsapp y todos estos temas y generar en esta materia un seminario va a valer la pena bueno vamos a continuar porque se emociona uno el tiempo se le va es el tiempo psicológico se le va uno volando Alejandro tiene lógica que los organismos multinacionales como la voz de que tú ya referiste es un tema que tú ya referiste nada más de alguna manera concluir creen normas destinadas a economías desarrolladas igualmente a no desarrolladas y ello es compatible tú ya abordaste un poco el tema me gustaría que establecieras un poco la conclusión en relación a ello concluimos concluimos dado el horario el horario hay que dejarlo a un lado está excelente la mesa pero yo creo que hay una experiencia que alguna vez leí o escuché sobre lo que es utilizar otro derecho para extrapolarlo a una realidad diferente me estoy refiriendo a lo que ha sucedido en Estados Unidos con la legislación de Delaware en materia societaria y la legislación de Nevada en Delaware existe una legislación societaria muy de avanzada muy importante muy utilizada por las inversiones tanto americanas como extranjeras en Estados Unidos esa legislación de Delaware se copió en el estado de Nevada pero en el estado de Nevada no se constituyen sociedades como se constituyen en Delaware es decir en Delaware parecería que lo que es importante es una tradición de más de 150 años de lo que resuelve su corte suprema de justicia en materia societaria entonces nosotros en Argentina podemos copiar la legislación holandesa de inversiones etcétera pero Apple Coca-Cola Unilever etcétera no se van a instalar en Argentina aunque tengamos las mismas leyes porque se tratan los países de construir su derecho a través de sentencias de sus tribunales ordenamiento político previsibilidad fundamentalmente lo que conocemos como seguridad jurídica yo creo que los organismos internacionales al menos en la materia tributaria tratan de orientarnos tratan de darnos los instrumentos para que se apliquen e interpreten los institutos jurídicos tributarios de una determinada forma pero la idiosincrasia la historia las necesidades y las urgencias de los países hacen que no siempre el resultado sea favorable por ejemplo aquí en el río de la plata nosotros y volviendo al tema de la tributación municipal nosotros todavía tenemos solapadamente porque no está escrito en ningún lado la regla del solve et repete es decir usted si quiere discutir la cuestión tributaria la puede discutir pero primero debe pagar en Uruguay yo nunca leí la sentencia pero un recordado jurista argentino fallecido hace no mucho tiempo que fue un gran amigo de muchos de nosotros José Pepe Casas José Osvaldo Casas que fue juez del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires había conseguido esa sentencia uruguaya de 1950 y pico Uruguay derogó jurisprudencialmente el solve repete ¿qué quiero decir con esto? por más que nosotros tengamos normas que vienen de otros ordenamientos no me estoy refiriendo al uruguayo me estoy refiriendo a que Uruguay ordenadamente ha resuelto una serie de cosas por ejemplo ahora veo el nombre de Enrique Barsi en Perú los arbitros que son los tributos municipales se interpretan de una forma muy avanzada muy correctamente ajustado al derecho y en Argentina no es decir mucho depende de la formación de los juristas de la idiosincrasia del país de la suerte económica que se esté viviendo es decir de un sinnúmero de circunstancias por eso estos organismos internacionales tratan de bajar una cierta línea y muchas veces con éxito lo que pasa que aplicarlas a estos países por ejemplo el nuestro que tiene una economía que fue muy próspera en otra época y hoy está muy postergada genera efectos extremadamente distorsivos eso es cuanto puedo decir si no es interesante tu paisano Néstor Pedro Sahués le llama plagio constitucional cuando invoca el tema y luego hacemos una imitación extralógica en muchos de los casos vaya a decirlo Ricardo para cerrar una mesa extraordinaria que yo no quisiera que nunca se acabara de verdad hay ocasiones que con estas mesas te deleitas por eso este intercambio de ideas no debe ser nunca un hecho aislado tenemos que darle continuidad a nuestra obligación incluso como estudiosos del derecho ¿cuál es la intervención del Estado en materia de competencia en el mercado en tu país en Uruguay? bueno este cortito para terminar pero antes que eso quiero de alguna manera hacerme eco al planteo de José de Jesús es decir creo que estos foros internacionales multinacionales y además interdisciplinarios porque todos venimos de tiendas del derecho diferentes lo cual también nos va condicionando la aproximación creo que son tremendamente tremendamente fecundos ¿no? es decir porque al final de toda la historia los problemas son sustancialmente terminan siendo sustancialmente lo mismo los mismos digo y voy a tratar de corroborar esto con esto que decía el profesor Altamirano con el desarrollo de cómo trata Uruguay el tema de competencia el régimen uruguayo se rige por las normas de la libre competencia ¿no? en realidad el principio general de la libre competencia la libertad de comercio está consagrada constitucionalmente y se le da especial relevancia en todo nuestro régimen normativo al principio de la autonomía de la voluntad o sea en principio como principio general como base de la construcción jurídica el Estado deja a los particulares libertad para contratar para celebrar negocios jurídicos entre ellos y para competir en el mercado tradicionalmente la única limitante que existió fue la que ese comportamiento fuera lícito y las limitantes naturales provenían de comportamiento ilícito el abuso de derecho es decir y las responsabilidades derivadas de ese tipo de comportamientos esto fue sufriendo un proceso de cambio siguiendo lo que han sido las tendencias en en todas partes del mundo es decir con la peculiaridad que en Uruguay siempre pasan más tarde como decía un señor yo cuando sea mayor voy a ir a vivir en Uruguay porque la muerte me va a llevar va a venir mucho después siempre pasa después las cosas es decir la primera de estas cosas ocurren en el año 2000 cuando nuestro país aprueba la primera ley de relaciones de consumo con lo que es tal vez el cambio más importante en la materia contractual en todo el derecho privado y fue pasar a distinguir algo que está muy clarito muy bien logrado el código civil y comercial de la nación del año 2015 argentino en Uruguay mucho menos pero que surge de la normativa que aprobamos en el año 2000 que es distinguir entre contratos paritarios por un lado y contratos de consumo por otro o sea como dos realidades distintas rompiendo aquel paradigma de que el contrato era ley entre las partes y estableciendo que en realidad cuando el contrato no es entre iguales y hay una parte que es un consumidor en realidad hay una cantidad de alteraciones es decir en los principios generales donde la buena fe cobra una relevancia que si bien está establecida en la codificación privada no tiene el derecho privado donde no otorgar información adecuada puede provocar la nulidad del contrato a pesar de que el error estaba legislado de los códigos napoleónicos pero puede la falta de información adecuada y además la posibilidad de anular judicialmente las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión teniendo además el juez la posibilidad de recomponer la estructura del contrato y si esa recomposición determina que el contrato pase a carecer de causa también anular el contrato o sea esto que es una corriente mundial y que está acotarado en todas las legislaciones este fue es un cambio importante profundo y revolucionario en determinados paradigmas este de materia de derecho privado pero tal vez la más importante de las reformas este relativas a la intervención de la ley y del estado en la en el funcionamiento del mercado son en la aprobación en Uruguay normas de defensa de la competencia también las normas antitrust existen en el derecho desde todos los derechos americanos de hace muchísimo tiempo arrancando por la legislación la la jurisprudencia norteamericana del siglo XIX pero en realidad en los regímenes de derecho continental y por influencia de ellos en los regímenes latinoamericanos es un mecanismo es un procedimiento mucho es es un fenómeno muchísimo más reciente hay un autor español Joaquín Garrigues que seguramente es el mercantilista del lengua hispana más importante del siglo XX que dice que la legislación antitrust desembarcó en las mochilas de los soldados americanos en Normandía porque de alguna manera el plan Marshall y las imposiciones americanas de posguerra entendiendo que gran parte de las causas de la segunda guerra mundial habían sido el no funcionamiento adecuado de los mercados y fundamentalmente el mercado del carbón y el acero y toda la zona toda la economía francesa y alemana es decir de alguna manera llevaron adelante una no quiero hablar de imposición pero sí la promoción de normas de defensa de la competencia en Europa al punto tal de que las primeras normas aparecen consagradas en el tratado de Roma del año 57 y de ahí se extendieron a todo el derecho europeo y el derecho europeo trasladaron al derecho latinoamericano y esto fue un proceso bastante rápido no obstante en el derecho uruguayo como todas las cosas ocurren mucho más lentamente también las primeras normas en materia de defensa de la competencia son un fenómeno del año 2000 donde aparecen algunos pocos artículos que en realidad tratan de reprimir el abuso de la posición dominante en el mercado relevante donde está operando a través de determinadas sanciones que puede poner el Estado a quien abusa de esa posición es decir y la aplicación de pactos colusorios es decir que de alguna manera distorsionen el funcionamiento del mercado de la competencia esta ley de muy pocos artículos fue mejorada en el régimen vigente que es del año 2007 es decir la cual reitera que la libre competencia es un principio esencial para el funcionamiento del mercado y establece los mismos objetivos que la ley anterior sin perjuicio de esto es decir nosotros en el año 2019 y es una cosa relativamente reciente porque recién en el año 2020 empezó a aplicarse o sea que tenemos un poco más de un año se modifica la ley de defensa de la competencia y se incorpora un tema novedoso novedoso para nosotros que es la autorización previa de las concentraciones empresariales ¿no? cosa que reitero a mí me tocó este este hace unos cuantos años actuar en la venta de una empresa autopartes que se vendía a una empresa internacional es decir y para mi absoluta y total sorpresa debimos previamente a la transacción en Uruguay en Uruguay es realizar pedir la autorización del organismo de control de la defensa de competencia en Argentina ya que el mercado más importante de la empresa de autopartes era la venta de sus productos en Buenos Aires o sea algo que me obligó a zambullirme en algo que hoy lo tenemos como una regla interna es decir pero ¿cuál es el tema? este y aquí quiero enganchar este el tema con las reflexiones que hacía el doctor Altamirano sobre el régimen Delaware y las preocupaciones de la profesora Moreno Cruz respecto a la implementación de determinados regímenes en el sistema cubano que el problema que estamos teniendo en Uruguay es que el organismo rector de defensa de la competencia en realidad no tiene ninguna experiencia en esto y entonces lo que está ocurriendo en la práctica es que en realidad se están para las empresas relativamente grandes que pasan determinado umbral de facturación se les está complicando realizar cualquier tipo de transacción económica no solamente fusionarse o comprar establecimientos o comprar otras empresas sino que cualquier compra de cualquier activo significativo pasa por este mecanismo de control y por qué hago esta reflexión o sea no porque en última instancia no parece una mala norma el crear un mecanismo preventivo y evitar que se creen distorsiones importantes en el funcionamiento del mercado una especie de control exante de algo que la ley hasta el momento había controlado ex post cuando había un comportamiento abusivo el tema es que muchas veces la ausencia de experiencia cuando se traslada un modelo que puede ser muy razonable y exitoso a nivel internacional es que crea un factor de incertidumbre y de falta de seguridad el tráfico muy importante y lo que está pasando en este momento en el Uruguay es decir uno permanentemente ve a los operadores económicos desconcertados respecto de qué operación pueden hacer cuál no cuál cae dentro de requer autorización cuál no recae y aún la que recae por qué trámite y procedimiento previo va a tener que pasar para que por ejemplo una pastera que internacional compre un pequeño campo para agregar nuevos árboles al proceso forestal ese tipo de cosas crean realmente problemas de incertidumbre entonces a dónde voy con esto voy a que el ingreso del Estado en el funcionamiento del mercado creo que es positivo creo que que funcione protege la libre competencia protege la actuación de los operadores del mercado pero en realidad los sistemas que se establezcan deben ser mecanismos previsibles mecanismos seguros mecanismos que le den al operador económico las mismas seguridades que pretenden los accionistas de las cortes de Delaware en materia de estar sustentados por una jurisprudencia uniforme constante al punto que yo leí hace poco que los autores no aconsejan acudir al arbitraje en materia de conflicto societario de sociedades de Delaware no aconsejan el arbitraje porque aun cuando el arbitraje sea más especializado no tienen el tribunal arbitral el background de los 150 años de jurisprudencia constante y segura que el poder judicial de Delaware está ofreciendo entonces de vuelta todo esto para decir que el control estatal para asegurar el funcionamiento del mercado está muy bueno que el funcionamiento correcto del mercado es la mejor forma de asignación de los factores en la economía pero que estos controles cuando en realidad irrumpen sin demasiada maduración en el mercado producen distorsiones a veces en el mercado peores que aquellos males que los mismos propusen corregir nada más que esto les agradezco mucho la atención les agradezco mucho la oportunidad de participar en este evento me encantó conocerlos hago votos para que nos mantengamos en contacto y bueno y seguimos seguimos conversando de todos estos temas interesantes lo vamos a seguir generando la verdad es un gusto haber hablado de un tema con tantas concepciones tan diferentes tan diferentes vamos a abarcar todo materialmente todo Iberoamérica en las mesas que va a ser la génesis de estos trabajos el establecer todos los principios la regulación de la intervención del Estado en la economía de los diferentes entes precisamente en libertad en temas de libertad patrimonial el abordar el modelo económico el tomar en consideración los principios rectores la libertad de mercado el Estado subsidiario todos estos temas de economía social de mercado que permea en América Latina pues vale mucho la pena y esto es darle continuidad porque si no quedan en esfuerzos aislados y hoy pues a final de cuentas fue un deleite esta mesa como estás pero fue un deleite de verdad haber tenido en esta mesa de desarrollo el derecho económico en Iberoamérica primeramente a la doctora Marta Milagros Moreno Cruz presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y decana de la Facultad de Derecho de La Habana Cuba así como árbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional muchísimas gracias Marta Milagros un gusto tenerte tener tu amistad el reconocer tu talento y el que te integres y nos integremos a este gran equipo hacer un trabajo conjunto en Iberoamérica América Europa que nos ha permitido lo sabe Alejandro desde el inicio generar un trabajo enorme y gracias a gente como ustedes que tenemos que trabajar de la mano o sea muchos de los procesos en los congresos han iniciado en la academia en la investigación basta decir ese código procesal constitucional que se generó en Perú con una aportación desde la academia y la investigación en procesalistas y en constitucionalistas y ahora hay que seguir trabajando de la mano lo dijo Ricardo vamos a trabajar de la mano porque es un momento precisamente de construir pero construir bien muchísimas gracias Marta por estar en esta mesa no lo escuché perfectamente gracias muchísimas gracias por el dar este espacio a todos los colegas que nos han acompañado gracias Marta nos despedimos también despedimos a Alejandro Altamirano que ha venido trabajando de la mano de la academia director del departamento de derecho tributario de la universidad austral de Argentina muchísimas gracias una vez más por tu participación Alejandro y gracias por estar de la mano con nosotros un honor Javier de Jesús muy agradecido mis respetos a la doctora Marta Moreno mis respetos al doctor Ricardo Olivera y ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes y Enrique Enrique Barsi también que estuvo con nosotros muchas gracias Ricardo doctor Ricardo Olivera García muchísimas gracias doctor en derecho y ciencias sociales por la universidad de la república oriental de Uruguay decano de mérito de la universidad de Montevideo Uruguay y presidente de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay que ahora este seminario también participamos conjuntamente para hacer un extraordinario seminario sobre todo iniciando con este tema que está aprendiendo muchísimo que está valiendo mucho la pena y que debemos ser conscientes que tenemos que aportarle porque depende mucho la consolidación democrática que en nuestros países muchísimas gracias Ricardo un gusto gracias a ustedes gracias por la invitación por esa designación de miembro de honor que vamos a tratar de honrar es decir y un placer de compartir con ustedes este panel la verdad que he aprendido mucho en la noche de hoy y bueno me gustaría que siguiéramos en contacto y seguir aprendiendo de todos ustedes es un hecho seguir trabajando en equipo muchísimas gracias un privilegio también unos aportes impresionantes este muchísimas gracias Ricardo y bueno también despedimos tuvo que salir por motivos de algún compromiso al doctor Enrique Barsi Rospigloso de Perú responsable del grupo de investigación en derecho civil del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima Perú investigador de Renacid de Concitec en el Perú muchísimas gracias pues hoy les pedimos que no quisiéramos ni hacerlo ahora sí que es cuando terminas una jornada pero que te quedas con las ganas de continuar y sabes que humanamente pues se tiene que dar el corte por cuestiones hasta pedagógicas porque esta mesa va para gran parte de Europa y materialmente para toda nuestra América Latina y parte de Estados Unidos pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta primera extraordinaria en primer mesa una extraordinaria mesa del desarrollo del derecho económico en Iberoamérica muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente mesa gracias a todos